Hola, soy Nicole Fernández para Red Carpet Roomba. Estoy en Jungle Island para el evento Mingles for Kids en la ciudad de Miami. ¿Se puede decir qué productos usas de belleza después de un día largo de novelas? Primero que nada desmaquillarse bien porque usamos mucho maquillaje y obviamente el maquillaje tapa los poros y es bueno siempre mantenerlos destapados cuando se pueda. Y de productos de belleza utilizo una línea de cremas que se llama Teo Vital que es una crema hecha a base de agua que fueron creadas por el doctor Teo que murió hace ya tiempo, no son muy conocidas pero de verdad que son muy buenas y te digo, es hecha con 75% agua y obviamente estamos hechos de agua entonces esas cremas son maravillosas y bueno, las recomiendo si alguien las conoce y si no, busquenlas por internet. Un bloqueador que usas diariamente para el sol, que marca. De esos nuevos que venden en las farmacias maravillosos que tienen 60% de protección y son especiales para la cara porque son ligeros y no brillas. Híjole, el protector solar es lo más importante que podemos utilizar porque en un tiempo nuestra piel no los va a agradecer. Amigos de Red Carpe en Rumba, les habla su amiga Sofía Lama, les mando un beso enorme y los invito a que próximamente vean Dama y Obrero todos los días 8pm por Telemundo. Gran historia y gran elenco, no se lo pueden perder. Música 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 Música